dale likes a mis vídeos si te gustan suscríbete a mi canal hace un ratito me habló una mujer española con ocho meses y medio de embarazo o sea dos semanitas de tener un bebé y me dijo rodrigo contacté a una bruja e hice un amarre de vudú haitiano bueno es muy difícil una situación así porque una mujer en este estado a dos semanas de tener un bebé está en un punto muy delicado y está muy susceptible energéticamente entonces uno debe cuidar mucho lo que le dice entonces según mi experiencia uno tiene que decir poco uno tiene que decir poco entonces creo que es un irresponsable la bruja que le hizo hacer un amarre de vudú haitiano en vez de decirle supongamos que la bruja le quiere vender un amarre bueno en vez de decirle bueno a ver tú ten el niño después te pones en contacto conmigo y después hacemos el amarre en último caso me parece que eso es más prudente pero hacer un movimiento de energía oscura como el amarre estando la mujer embarazada con más de ocho meses me parece una locura porque esa mala vibra vuelve vuelve y la mujer está tan muy susceptible cualquier cosa que uno diga puede desestabilizarla emocionalmente o energéticamente hacia arriba o hacia abajo a una mujer en este estado entonces me parece una gran y responsabilidad de la bruja una gran falta ética de la bruja y suponiendo que bueno porque por supuesto que es responsable la persona que contrate el amarre también no sólo la bruja suponiendo que la persona pide un amarre y el amarre supongamos que esté bien bueno hay que darse cuenta que eso no hay que hacerlo cuando la mujer tiene ocho meses de embarazo donde la energía pueden volver sobre ella aunque la bruja diga que no y además puede provocar un desespero que los brujos lo saben los brujos saben lo que provocan los brujos que venden amarre saben lo que provocan los amarre la bruja tiene que ser un poquito consciente de que se puede desestabilizar y puede pasar cualquier cosa mala en una situación así y que por cobrarle un dinero no puedes poner a una mujer a semejante situación pero bueno lo que falta en los brujos justamente que venden amarres es cierto nivel de conciencia de sabiduría y de ética que justamente por por estar en determinado nivel de vibración no lo pueden comprender no les importa pero jamás si tú estás embarazada y más en un estado avanzado encargar un trabajo así de vudú haitiano y mover ese tipo de energía y atraer esa energía a tu vida eso no puede ser nunca bueno ni tampoco consultas exhaustivas de tarot porque porque cualquier supongamos que tú estás embarazada con ocho meses no y tú tienes una historia en tu mente si es real la historia que tú tienes en la mente si se confirma la realidad y él te ama y todo va a estar bien fantástico pero si tú tienes una historia en tu mente que no tiene nada que ver con la realidad supongamos como en este caso este hombre se fue este hombre no te ama más y te meta con otra persona este hombre te rechaza que tú busques un tarotista y esto lo digo en general no lo digo por la mujer está esto es un ejemplo nada más tú buscas un tarotista que te dice la verdad esa verdad te puede hacer mucho daño a tres semanas de tener un bebé a dos semanas de tener un bebé a una semana de tener un bebé probablemente después de tener el bebé si tú haces este tipo de consulta también te haría daño pero tu bebé nació tu bebé está saludable no hay que arriesgarse a mover energías oscuras y negras como como las de un amarre haitiano ni tampoco consultas exhaustivas al tarot o a un vidente para saber todo tal cual es a 15 días de tener un bebé eso es una gran irresponsabilidad de parte del vidente del tarotista o del brujo que acepta una consulta o hacer un trabajo una persona en esta situación esta persona en todo caso se la puede limpiar se la puede proteger se la puede apoyar pero no se le puede vender un trabajo de amarre haitiano ni ningún trabajo oscuro ni hacer consultas exhaustivas de tarot porque eso no va a servir salvo que la historia sea como la dice la consultante ahí sí pero es el tarotista en todo caso que se tiene que dar cuenta de todo esto